Música Sean bienvenidos, este día nos encontramos en Casa Presidencial y vamos a conversar con la directora del Instituto Nacional de la Juventud de El Salvador, la licenciada Jamie Muñoz. Bienvenida licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias y un gusto estar acá en Casa Presidencial. Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar un poco acerca de INJUVE, pero queremos comenzar, que nos hable, ¿qué es INJUVE? Bueno, INJUVE es el Instituto Nacional de la Juventud que surge después de la aplicación de la Ley General de Juventud que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre del 2011 y que entró en vigencia el 14 de febrero del 2012, que recientemente cumplió tres años de vigencia y es el fruto del trabajo, de la incidencia y de la participación que las juventudes del país hicieron y que tiene por función articular esfuerzos con todas las instituciones de gobierno, con los organismos internacionales, con la sociedad civil y con otro organismo que también creó la Ley General de Juventud, que es el Consejo Nacional de la Persona Joven. Actualmente desarrollan muchos proyectos como INJUVE. ¿Si nos puede hablar, a grosso modo, del trabajo que están realizando actualmente? Bueno, decir que hay un reconocimiento del trabajo de juventud que viene desde el gobierno anterior. Cuando el gobierno anterior, a través de su consulta nacional, creó la Política Nacional de Juventud, se aprobó la ley, creó al instituto y se le asignó por primera vez una parte del presupuesto nacional para su funcionamiento y para cumplir con ese papel articulador. Hoy, en este gobierno, tenemos mucho más por desarrollar un instituto, ya que es el centro de atención de este gobierno, tal cual lo ha expresado el Presidente de la República y está consignado en el Plan Quinquenal de Desarrollo. Nosotros, en estos ocho meses, hemos hecho esfuerzos importantes en esa línea estratégica de articulación y hemos firmado tres convenios muy importantes. El primero es con el Ministerio de Gobernación. Es un convenio de cooperación que nos va a permitir facilitar el proceso de legalización de las organizaciones juveniles como uno de los ejes fundamentales que tiene el Plan Quinquenal de Desarrollo del Presidente Salvador Sánchez Serén, que es que la juventud pueda participar. ¿Cómo fomentamos la organización y la participación de jóvenes? Eso nos ha permitido que hasta este momento hayamos entregado ya 16 personerías de las organizaciones juveniles y dentro de los próximos días están en trámite 15 más que serán entregadas. A través de este convenio, nosotros esperamos en dos años el poder tener 60 organizaciones juveniles que puedan hacer incidencia desde sus espacios de participación, sean a través del tema de prevención de la violencia, de la protección al medio ambiente, de la formación e inserción laboral de los jóvenes, que nos permita hacer incidencia desde esos espacios para que juntos y juntas creemos mecanismos que les permitan a los jóvenes incorporarse a la vida productiva del país. Pero también hemos firmado un convenio con Fosofamilia, a través del cual ya tenemos 25 proyectos de emprendimientos juveniles a jóvenes de diferentes zonas del país, de los cuales 18 han sido ya aprobados y entregados y 7 se encuentran en proceso de trámite. Este es un esfuerzo que queremos hacer para motivar todos esos emprendimientos, sean individuales o sean de manera colectiva de los jóvenes, para que les permitan desarrollar esa iniciativa de negocio y puedan ser incorporados en la vida productiva del país. Pero además de ello, firmamos un convenio importante con el INSAFOR, que es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, a través del cual vamos a utilizar nuestros centros juveniles a nivel nacional para que podamos capacitar y formar a jóvenes en habilidades para la vida, para el trabajo, también en el tema de emprendimiento y la formación técnica profesional. Es un esfuerzo que hemos realizado con estas instituciones y que le abren puertas hacia la formación y la creación de capacidades para nuestra población joven. Pero nosotros desde el Instituto hemos priorizado tres áreas fundamentales, y es la participación juvenil, la prevención de la violencia y el empleo juvenil, que son las tres áreas donde las juventudes nos han dicho que necesitamos articular esfuerzos, que necesitamos cohesionar a la juventud para que juntos y juntas hagamos esa incidencia que necesita ser la juventud en este país para crear verdaderos mecanismos que le permitan desarrollar las capacidades a la juventud, pero sobre todo incorporarlos a la vida productiva del país. Sí, sin duda es un logro para los jóvenes de nuestro país. Y para ellos que están interesados tal vez en acercarse a los grupos o incorporarse a los proyectos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional nueve centros juveniles. Uno en Sonsonate, uno en Santa Ana, uno en Aguachapán, dos en San Salvador, en la zona de Zacamil y en la zona de Santa Lucía y Lopango, dos en Usulután, uno en Usulután municipio y otro en el municipio de Berlín, uno en Morazán, en San Francisco Gotera y uno en San Miguel. Son nuestros nueve espacios de donde nosotros articulamos esfuerzos con las instituciones locales, pero también con la juventud organizada y no organizada en la dirección de que podamos articular juntos. Y nuestra sede central, que también está en San Salvador, en la segunda planta del Ministerio de Seguridad, desde donde nuestros jóvenes pueden buscarnos a través también de nuestras redes sociales, de nuestros Facebook, de nuestra página web, para que puedan otorgar, para que puedan tener información y puedan también conocer el trabajo que estamos desarrollando, pero sobre todas esas apuestas que tenemos en estos cinco años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, cuyo eje prioritario son las juventudes del país y donde han sido consignados también programas importantes como el empleo joven, que es una de las apuestas fundamentales y es una de las exigencias más grandes también de la población joven, cómo le generamos empleo, cómo disminuimos la tasa de desempleo en el país. Entonces, en esta dirección nosotros vamos a articular un esfuerzo tanto público como privado que nos permita darle respuesta a esta gran necesidad que enfrenta la población del país, que es el limitado acceso al empleo. Muchas gracias, directora, por su tiempo. Así llegamos al final y gracias a usted por habernos acompañado.